Este es el Meat Loaf. Estoy viendo que estás deseando probarlo. Y yo soy muy de compartir, pero esto no se comparte. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué. Y hoy estamos en Estados Unidos, en Milwaukee. Estamos en la cocina de Doty, que nos va a preparar Meat Loaf. Todo un clásico de la gastronomía estadounidense. Para preparar esta receta vamos a necesitar unas hojas de albahaca, queso parmesano rallado, champiñones, nata líquida, leche entera... Esta pasta, que es una crema de ajos que no he visto en mi vida y que puedes sustituir por unos ajos machacados. La popular salsa de soja, humo líquido, que es un productazo y que lo venden además en Amazon. Os dejo enlace en la descripción. Pan de molde, este parece de tipo brioche. Un mix de especias, que en realidad es un sazonador para carne. 900 gramos de carne picada, apio, patatas, cebolla, queso filadelfia, un jalapeño, un pimiento rojo, una chalota y un paquete de mi ingrediente favorito, el bacon. Comenzamos a cocinar y vamos a empezar cociendo las patatas con piel, bien lavadas. No es necesario que esperes a que el agua esté hirviendo. Ponlas desde el principio. Vamos a continuar troceando el apio en cuadraditos. Es importante que hagamos trozos no muy grandes para que se integren correctamente con el resto de ingredientes. Continuamos troceando la chalota del mismo modo. Primero haciendo unos cortes a lo largo y luego cortando en cuadraditos bien pequeños. Vamos a limpiar el jalapeño. Primero le vamos a cortar los extremos y posteriormente lo cortaremos longitudinalmente para extraer todas las semillas y la parte blanca. A continuación repetimos el corte haciendo unas tiras a lo largo para poder trocearlo después en pequeños cuadraditos. Iremos reservando todas las verduras en un bol bien grande en el que mezclaremos toda la masa del pastel. Haremos lo mismo con el pimiento rojo. Cortamos la parte del tallo y vaciamos las semillas y la parte blanca. Troceamos a lo largo y de nuevo en pequeños cuadraditos. Usaremos solo medio pimiento. Ahora toca llorar un poco con la cebolla. Vamos a utilizar la cuarta parte de la cebolla. Una vez más en trozos bien pequeños. Laminamos tres o cuatro champiñones que añadiremos al resto de las verduras. Y a continuación unas cuantas hojas de albahaca. Las cogemos todas juntas y las vamos cortando en trozos bien pequeños para que se integren nuevamente con el resto de los ingredientes. Ahora mezclaremos todas las verduras con las manos, que es la mejor manera de hacer la mezcla. Echaremos toda la carne al bol y la incorporaremos al resto de los ingredientes realizando movimientos envolventes y tomándonos el tiempo necesario para que la carne y las verduras queden perfectamente mezcladas. Añadiremos humo líquido a discreción. Yo le hubiera echado medio bote. Es un ingrediente amazing. Increíble. Un buen chorro de la tan manida salsa de soja. Nuez moscada. Añadiremos una buena cantidad de queso parmesano rallado. Chorrazo de nata líquida. Sal recién molida, aunque tú puedes echar la que quieras. Toti puso sal rosa del Himalaya. Muy rica. Ahora desmigamos un par de rebanadas de pan de molde. Aunque como te he dicho antes, es un pan que lleva mantequilla y tiene un sabor parecido al brioche. Es el momento de ponerle un buen par de huevos. Y ahora sí que sí. Nos vamos a manchar las manos a base de bien. Hay que amasar todo este supermejuje megacondumio bajo en calorías hasta que consigamos una pasta homogénea. Dale duro. Cuanto más amases, más se mezclarán los sabores. Mientras tanto, en las patatas ya cocidas, hemos añadido un vaso de leche y unos 150 gramos de mantequilla. Le agregamos otros 150 gramos de queso Philadelphia, nuez moscada, pasta de ajo, sal rosa del Himalaya o la que tengas, y esto último lo acaba de sacar Dottie de la nevera. Es sour cream o crema agria, como decimos aquí. Vamos a aplastarlo todo con este aplastador de patatas hasta que tengamos un buen puré. Al igual que con todos los pasos anteriores, hay que dedicarle todo el tiempo que necesitemos hasta obtener un puré cremoso y homogéneo. Ojo, nos olvidábamos de añadir el mix de especias. Insisto, es un sazonador para carnes. En un molde rectangular vamos a ir poniendo una buena cantidad del megamejunje hasta cubrir bien toda la base. Presiónalo con la mano hasta que quede bien repartido para que no queden huecos en la parte de abajo. Ahora vamos a ponerle una buena capa del super puré de patatas que acabamos de hacer. Y vamos a cubrir por completo la carne con uno o dos centímetros de puré. Después le pondremos una generosa cantidad de queso parmesano y finalizaremos con otra capa del megamejunje de carne y verduras. Esta última capa de carne debes ponerla con más cuidado y sin presionar más de lo necesario para mantener la integridad de la capa de puré. Finalmente, coronamos con unas lonchas de bacon a modo de decoración. Horneamos 45 minutos a 350 grados Fahrenheit, que son unos 180 grados Celsius aproximadamente. Calor arriba y abajo. Pasado este tiempo vamos a hacer algo que no me esperaba. Con una jeringuilla vamos a extraer todo el líquido que haya soltado el pastel y lo vamos a cubrir con salsa especial de Corkis. Corkis es uno de los restaurantes más famosos de Estados Unidos y pronto subiré un vídeo de mi visita. Lo pondremos otros 20 minutos más en el horno y ya tendremos listo y preparado nuestro meatloaf. Pues ya estoy aquí de nuevo con mi amigo El Pirata. ¡Bienvenido! Gracias aquí en el canal de César Blue. ¿Y sabéis por qué estamos aquí? Y por esto estamos aquí porque Doty y El Pirata han estado preparando una de las recetas más famosas de aquí de Estados Unidos, que son los mac and cheese. Pero con la receta original de Doty, que son los mejores mac and cheese de Forever and Ever. Así que si queréis verlo, os va a dejar por ahí arriba una etiqueta, pincharlo porque merece mucho la pena. La verdad, como entrante, yo creo que está buenísimo. Que sepáis que al mac and cheese se le puede poner bacon por encima. Echa, echa ahí. Si lleva queso, pasta, bacon... ¿Qué más le puedes pedir a la vida? A ver, a ver, a ver, no sé. ¿Qué? ¿Son los mejores o no? Espérate ahora que pruebes el meatloaf, porque además meatloaf termina en love, es decir, amor. Cuando pruebes este plato, creo que vas a sentir un poco más de amor. En el viaje que estamos haciendo por aquí, por Estados Unidos, una de las cosas que hemos comprado que más nos ha llamado la atención es algo que están anunciando en todas partes, que es una Coca-Cola con sabor a naranja, vainilla y además hemos conseguido esta que es con cero calorías. ¿Sabes por qué está buena? Porque casi no le noto ni el sabor ni a naranja, ni a vainilla, ni nada. Está claro. Este es el meatloaf. ¿Qué estás tú ahí ya? ¿Metiéndole mano o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Muy rico, tiene muchos sabores, tiene mucho que decir. Tiene muchas verduritas, ¿no? Por lo que he visto. Tiene muchas texturas, sabores, colores y de todo. Voy a probarlo, a ver qué tal. Está súper, 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 súper bueno. No está nada grasiento. Está jugoso al mismo tiempo. De momento me está gustando un mogollón. El toque de los pimientos y demás, le da un toque fresco. Tiene jalapeño, ¿no? Tiene jalapeño, claro. Estamos en Estados Unidos. Jalapeño, tío. No has aprendido nada de inglés, por favor. Sí, el inglés de Móstoles. La combinación de sabores con el bacon sea brutal. Es que ya lo que hemos probado aquí en América, que son especialistas en hacer donuts, en hacer... Espera. ¿Has dicho? ¿Has dicho donut? ¿Has dicho donut? Donut. ¿Qué va este ahora? Espera, pirata. Es que yo te he leído el pensamiento. Te referías a estos donuts, ¿no? ¡Oh, los Krispy Kreme! Bueno, tenemos Krispy Kreme de postre. Si estuviera aquí Joe Burger Challenge, se cogería dos donuts, pondría un meatloaf y se haría un donut. Pero primero los donuts los pasaría por la barrilla. ¿Y a ver cuántos donuts tenemos aquí? Oye, pues hay dos. Me voy a preparar una Burger Donut. Ya verás tú, cambrosa. Me voy a preparar. Estoy pensando probarla. Los donuts del Krispy Kreme con el pastel de carne. ¡Madre mía! ¿Qué te parece? Eso se llama envidia. O sea, ese gesto te delata. Estoy viendo que estás deseando probarlo. Y yo soy muy de compartir, pero esto no se comparte. Eso es una... O sea, es una pasada. Es una creación gastronómica. Pero vamos a ver. Es que es brutal, ¿eh? Bueno, ¡eh! Ojito, ¿eh? A ti lo de la barbacoa te causa efecto. Donuts con esto, con tal. ¿Qué? ¿Sabes lo que tenía que haber hecho? Haberme cogido un donut, pero relleno. Pues hay otros dos rellenos. ¿No quieres probar? Yo ya no puedo más. ¿Merece la pena meter los donuts? Mira, la gente que se sorprende de mezclar cosas dulces con saladas, no se para a pensar muchas veces en su vida del día a día. Tú te tomas una Coca-Cola con esto y no pasa nada. Y la Coca-Cola es dulce. Pues esto no está malo. Cuando le pones a los rollitos de primavera salsa agridulce, está buenísimo. Los pepinillos agridulces, buenísimos. Esto está buenísimo. Te lo digo de verdad. Y además, además, perdóname que te corte, es que hay una cosa que no has tenido en cuenta. Cuando tú juntas muy buena materia prima, el resultado tiene que ser bueno sí o sí. No, no, está claro. Al loro, tenemos los mejores donuts que yo he comido jamás en mi vida. Un pastel de carne increíble con productos de primera y cocinado aquí 100% casero. Y bacon. Bueno, es que sabes lo que pasa, que a todo lo que le pongas bacon, queso o donuts, mejora. Esto le va genial a los donuts, le va fenomenal. Es maravilloso. ¿Qué haces tú? Me haces un poco picante, pero ahora está mucho mejor. Hot Sausage Luis Suana. Pero vamos a ver, mira. Esto está rico. Vamos a ver, abre aquí un momento. El pirata, que desde que hizo un truco con un habanero en un directo, no ha vuelto a ser el mismo, se piensa que no soy capaz de comérmelo con esto. O sea, y está más loco. Mira que me pone el postre cuando estoy todavía comiendo esto. Mira, ponme uno aquí dentro, anda. Pues hasta aquí, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado la receta y que te haya gustado el donuts relleno de meatloaf. Espero además que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si no lo has hecho todavía, aprovecha y suscríbete que de momento es gratis y hasta aquí, desde Milwaukee, se despide vuestro amigo Seth Herblué con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.